¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 puede salir algo pongan en los comentarios su usuario para que yo los agregue a Fortnite ay, que inmenso dispare aquí hay cosas bueno, no se si ya lo dieron aquí miren, a ver les voy a enseñar como hacer la escalera primero van a poner una rampa esto y luego al finalizar esto pero para completar hay que girar hacia arriba ahí está, ¿vieron? 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 y al finalizar, como se me salió mal si le sale mal se rodean y si un enemigo viene a atacarlos los va a venir a atacar por arriba ustedes lo que deben de hacer se encierran aquí ponen un piso abajo ponen una trampa pero si el enemigo viene ustedes deben de hacer esto y salir rápido y ahorita vamos a ir a la guerra vamos a subir aquí no se si mis amigos protegieron bien por dios por dios y aquí a ver y aquí a ver veo personas si no se escucha cuando disparo es porque le puse como a ver, perdón que onda si se edite a ver por ahora no hay nadie que onda se me está buggeando bien feo y aquí ya no el primer enemigo se nos fue o no hay nadie a ver os amigos amigos no me atrabé me atrabé y se largó porque tenía cabida ahí está ahí está y oh me mató perdónenme por favor perdónenme perdónenme por favor perdónenme que quieren defiendo o ataco mejor voy a atacar en teoría ellos no cubrieron tan bien su base hola vieron eso creo que sí lo vieron creo que sí lo vieron no es en serio creo que sí lo vieron vamos por ese hacker no pero vieron eso aliens ala teoria van ganando las hamburguesas pero yo voy a cambiar eso no soy tan pro pero si podemos cambiar todo ay no me caí vieron eso si lo hubiera dado pero ala vieron eso es en serio hay aliens si hubiera sabido que hubiera aliens hubiera tomado precauciones pero ala y ahí hay alguien con su llama cárgatelo cárgatelo uh pudimino no manches bueno podemos perder una un equipo en esta sí había alguien y se fue creo sí no manches no manches no manches no manches del día, estoy grabando a la 1.44 de la tarde, o sea, es mi primera partida del día, porque estaba durmiendo, no, pero es que se teletransportan, no es que sea mi PC4, pero, no manches, eso, no es de Dios, a ver, pero arriba es donde está la parte de la cabeza, veamos arriba, no es de Dios, a ver, pero arriba es donde está la parte de la cabeza, veamos arriba, no manches, bueno gente, creo que ya son, bueno, ya sé que vamos a perder, bueno gente, si les gustó este gameplay, síganme en mi cuenta de YouTube, síganme como MarconiCock, y suscríbanse si les gustó este video, y comenten, comenten si les gustó, mínimo 100 likes, 100 likes, adiós.